He criticado mucho al CEPO, he criticado al déficit fiscal y me parece que muchas de esas críticas tenían razón de ser. He criticado mucho el ocultamiento de la pobreza. He escrito un artículo en el diario de ustedes que se llamaba Invisibilizar a la pobreza, donde decía que la invisibilización de la pobreza era el peor castigo que podía tener un pobre, porque era que el pobre sienta que creyeran que él no existía y nadie se ocupara de él. La verdad es que esas críticas las hice convencidos. Axel, a quien yo no traté hasta el día que lo conocí ahora, digo ahora cuando volví a hablar con Cristina y demás, tuvo un día un acto diferencial para conmigo, que fue sentarme a explicarme muchas de esas medidas, cuál era el origen y cuál era la razón de ser de cada una de esas cosas. Y yo diría que muchas de esas cosas tienen explicación, más allá de que a mí me parece que hubiera sido mejor no hacerlas. No me estoy refiriendo ni al ocultamiento de la pobreza ni al CEPO. El CEPO, la verdad, en Axel también es una cosa que él siente con sabor agrio. Y tiene que ver, me parece, con un momento que vivió la Argentina. La Argentina periódicamente tiene un problema que es el problema de la ausencia de dólares. Y entonces ahí hay que ver bien exactamente qué soluciones hay que dar. Cristina lo resolvió como el CEPO. El CEPO es, ejemplo que pone Axel, como una puerta giratoria. Si vos parás una puerta, trabas la otra indefectiblemente. El efecto que causó eran mis críticas. Con el CEPO evitás que los dólares salgan, pero evitás que los dólares entren. Macri tuvo el mismo problema y lo resolvió del peor modo, que fue tomando deuda. Cuando vos comparás las dos soluciones, el CEPO parece mejor. Es mucho menos dañino para la economía argentina. Dañino también, pero mucho menos dañino. Por eso me parece que también hay que tener en cuenta algunas de las explicaciones que Axel dio. Que a mí me parece que son atendibles. Creo lo que está diciendo la justicia hoy en día, la prueba más contundente, que fue un suicidio. ¿A ustedes nos les llama la atención que dos años después se haga una pericia ordenada por el Ministro de Seguridad a la Gendarmería? Y la Gendarmería monte un espectáculo, un CEPO, y llegue a conclusiones increíbles. Ahora, la verdad, lo mejor sería que rápidamente se deducí de qué pasó con la muerte de Nisman. Y lo saquemos del escenario electoral. Respecto al pacto de un Irán, dije y digo que fue un error garrafal del gobierno de Cristina. Muchos dirigentes tienen que... No, yo nunca dije que había presos políticos. Nunca dije que había presos políticos. Digo que hay detenciones arbitrarias. El preso político es alguien que no tiene una causa abierta. Y acá todos tienen causas abiertas. Lo que sí digo es que coinciden las detenciones arbitrarias con opositores. Y eso le da un tufillo político. Yo no quiero... No estoy haciendo un objeto de venganza con esto. Yo realmente creo que una de las cosas que hay que ponerle fin es la venganza en Argentina. No se puede vivir en esta locura. No se puede vivir revisando para atrás. A veces, como ustedes mismos hacen. Porque es invivible esta Argentina. Invivible. Porque podría yo cambiar los lugares y someterlos a ustedes a las cosas que han escrito. Es invivible esta Argentina. Yo la verdad, lo único interés que tengo es meter presa a la venganza el 10 de diciembre. Es el único interés que tengo. Porque no se puede vivir así. Ahora, eso no quiere decir que la justicia no tenga que funcionar. Claro que tiene que funcionar. Y lo que estoy buscando es que funcione bien. Porque esto que hoy le pasa a Cristina, te puede pasar mañana a vos o a cualquiera. A mí, a cualquiera. Y no es razonable que la justicia funcione así. Está mal que la justicia funcione así. Está mal que la justicia funcione corriendo detrás del poder de turno. Está muy mal. Y lo que intento es que eso no pase más en la Argentina. Yo no quiero tener jueces amigos. Quiero tener jueces probos. Quiero tener jueces dignos. Eso es lo que quiero. Y cuando lo planteo, me dicen que barbaridad quiere revisar lo que hacen los jueces. Y si todos nosotros sabemos que eso funciona mal. ¿Por qué somos tan hipócritas si no lo decimos? Yo no voy a hacer nada. Yo simplemente advierto algo que está funcionando mal. No esperen de mí la persecución sobre nadie. No lo esperen. No soy eso. Nunca he sido eso y no soy eso. Lo que no quiero es dejar de advertir lo que yo creo que está funcionando mal. Pero no lo hago por Cristina. Lo hago en defensa del Estado de Derecho. Hace 35 años enseñó derecho penal en la Universidad de Buenos Aires. Pero si hay un juez que está actuando mal, ¿no debería dejar de ser juez? Bueno, eso lo tiene que analizar el Consejo de la Magistratura. No el juez. No el presidente. Pero el Poder Ejecutivo tiene un voto ahí. Sí. Será un voto entre no sé cuántos. Será un voto entre no sé cuántos. Será objeto de análisis. Pero si vos me preguntás, vos tenés en carpeta una serie de nombres para echar de la justicia, la respuesta es no. El acuerdo dice que está totalmente incumplido. Ustedes no leyeron la aprobación del stand-by. Si lo hubieran leído, sabrían que, además de lograr el equilibrio fiscal y fijarse en los objetivos de superávit realmente difíciles para el año 2020-2021, la realidad es que es muy llamativo los objetivos de ser fijados. Dicen que quedan en stand-by para lograr el equilibrio fiscal, reducir la desocupación, reducir la pobreza. Y hay un cuarto objetivo. Ah, y hacer crecer la economía. Cayó la economía. El déficit fiscal está en cinco puntos. Porque el déficit fiscal también son los intereses. La deuda no se ha reducido, se ha incrementado. Porque de los 39.000 millones de dólares que entraron, Macri usó 30.000 para financiar la fuga de divisas, chocándose con el artículo sexto de la carta de creación del Fondo Monetario, que impide usar recursos para la fuga de divisas. Aumentó la pobreza un 30% con Macri. Y aumentó la desocupación casi un 100%. ¿Ese acuerdo está cumplido? Está bien, entonces no es cumplible la mesa... Ya lo sabe Macri, lo sabe el Fondo Monetario Internacional, que no le mientan más a la gente. Yo sé que el sector agropecuario está en una situación también límite. Y lo que hay que ver es cómo... Yo quiero terminar con la discusión con el sector agropecuario. Quiero que crezcamos, que nos ocupemos de crecer y de avanzar. Lo que pasó, pasó. Fue un trago amargo para todos. Con el sector agrícola hay que terminar el debate, hay que ponernos a trabajar seriamente para adelante. La ley de medios yo la critiqué mucho, no con esa lógica. Pero yo creo que hay cosas que hay que reglamentar, como está pasando en Europa, hay nuevos mecanismos de comunicación que hay que revisar como su funcionamiento y reglamentarlos. ¿Hablas de regulación de las plataformas? ¿Qué son las plataformas? Google, Facebook, demás. Yo en esas cosas... Estos son debates que se están dando en el mundo y que nosotros deberíamos también afrontar. A máximo lo han demonizado injustamente, esta es la verdad. Es un hombre joven con un enorme potencial, con una gran honestidad y con unas ganas enormes de que la Argentina sea un buen país. No, por eso, ¿pero qué lugar le imaginas vos en la estructura de tu gobierno o en la dinámica? No, en la estructura de mi gobierno, no sé. ¿En la dinámica? Bueno, es el hijo de una persona a quien yo quise mucho, que conocí de chico y que lo vi crecer bien. Y me parece que es una gran persona. Y su opinión me importa, obviamente me importa. Él sabe también cómo pienso. La verdad es que no quiero perder nunca mi dosis de moderación, porque yo soy así y no quiero ser de otro modo. Y Máximo también es un moderado, aunque lo quieran pintar como un loco. No, no lo es. Él también es un moderado. Ante la pregunta del ministerio... Será más vehemente en sus declaraciones, si quieran, pero es un moderado. No, no hay ningún costo porque no va a ser un poder bicéforo. Yo voy a ser el presidente. Y así como no interviene en la lista, nadie va a intervenir en los ministerios. No es un poder bicéforo. Esos son análisis que se hacen, que son absolutamente contrafácticos. No va a ser nada de eso. Lo que sí les digo, si alguien quiere hacer detrás, no lo digo por ustedes, pero si detrás de este planteo quiere quebrarnos a Cristina y a mí, no lo van a lograr. No lo van a quebrar. ¿Te acordás? Vos decías, lo hacías el paralelismo con Dualde, que con Dualde también decían que Néstor iba a ser un títere. No fue un títere al punto tal que en 2005, dos años después de asumir, rompió políticamente con Dualde. Sí, pero por eso digo, no me van a hacer pecar con Cristina. No voy a romper nunca con Cristina. Yo lo que le pido a los argentinos es que dejemos de ser hipócritas. Yo detesto la hipocresía, sinceramente. En la Argentina hay un problema de salud pública que se llama la cantidad de mujeres que se mueren como consecuencia de abortos que se hacen clandestinamente. Y yo creo que nadie puede vivir en paz con su conciencia sabiendo que esto pasa. Y siendo tan hipócritas que decimos no ocurre. Ocurre y hay mujeres que se mueren por eso. Y eso necesita una respuesta y una solución. Yo también sé que no toda la Argentina piensa como yo. Y respeto a los que no piensan como yo. Ni siquiera quiero que piensen con ellos. Quiero que comprendan la magnitud del problema. Eso es lo único que quiero. Y lo que creo es que podemos ir avanzando en algunos puntos. Para por ahí no empezar tan rápidamente con el tema de la legalización. Una forma es terminar con la penalización del aborto. Y vos dirás bueno, pero eso no sirve para nada. Sirve para mucho porque ahí deja de ser clandestino el aborto. Y entonces es mucho más fácil tener un mejor control sobre la salud de la mujer. Impulsarías una penalización. Inmediatamente. Inmediatamente. Como paso previo a la legalización. Inmediatamente. Porque creo que ya nadie discute la penalización del aborto. La penalización del aborto Gracias por ver el video.